La propuesta era encontrar una manera de recopilar toda la historia de la familia para que quedara por escrito, para que quedara ese testimonio de abuelos, de bisabuelos, de nietos, de primos, como conectarlos todos ahí entre ellos mismos y que quedara un testimonio más o menos claro de todo eso. Yo me encontré con que la infancia fue increíble, con que mi familia es una familia del común y corriente, que justo por eso me parece más valioso todo esto, porque es la familia de cualquiera, mi mamá podría haber sido la mamá de cualquiera, le pasaron las cosas de cualquier mamá paisa, lo mismo los amigos, las casas donde vivimos, el desarrollo, pues de todas las cosas, me parece que es muy universal, aunque esta es muy particular. Pero quiero seguir escribiendo, de hecho ya tengo para el año entrante como algunos proyectos que quiero desarrollar y que voy a desarrollar seguramente. Gracias. 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 Gracias.